Sí, además escuchándolos, el patrón común de lo que ustedes relatan es justamente, no solamente la actuación policial y que ustedes perdieron a familiares directos y muy queridos a partir de la acción policial, sino además el encubrimiento policial, después los obstáculos que se pusieron a través de la justicia y además del poder político, porque en realidad, si bien lo que vos decías, efectivamente la justicia tiene que investigar independiente, pero la justicia investiga a través de las fuerzas de seguridad, o sea, las pericias, los relevamientos, los rastros, de hecho se hacen a través de las fuerzas de seguridad, entonces lo que se ve acá y lo que le quería preguntar es, justamente ustedes se enfrentan a distintos espacios institucionales que lo único que intentan es garantizar la impunidad. Encubrir. Claro, ¿cómo ven ustedes, o cómo ven la perspectiva, digamos, de luchar? Bueno, un poco vos lo estabas diciendo, ¿no? Organizarse entre los familiares. Mirá, hay una ley donde te avala, donde una fuerza está cuestionada automáticamente, tiene que intervenir la otra. En el caso mío, después de dos meses, yo estaba tranquilo porque yo le di todo servido a la justicia, está todo con nombre y apellido, tenemos la descripción de los policías, tenemos los testigos que me describen los policías, yo estoy tranquilo en ese sentido, ¿entendés? Yo desde ahí en más voy anotando los cómplices, los cómplices de todo esto, porque es una corporación, tanto poder judicial, poder político, instituciones policiales, donde tienen que servir al pueblo, traicionan al pueblo, es como una familia que se protege entre ellos, ¿entendés? Y es la peor equivocación, como yo le dije al jefe de gabinete, como le dije a los asuntos internos, tenemos que limpiar esta lacra, porque estos son tipos enfermos. Vos no te entran en la cabeza de que dos o tres tipos te estén torturando un chico de 17 años, ¿entendés? Dejarlo abandonado que agonice, porque yo revisando el teléfono de mi hijo, se le activan tres oportunidades el teléfono de las convulsiones que le agarraba, tuvo 12 horas tirado, sin posibilidad de nada, eso es una mente enferma, perversa, es lo que tenemos ahora. En mi caso, el único que está puesto en disponibilidad en ese momento, el comisario Eduardo Meta, que ya venía con un prontuario, después el subcomisario Vera, que es el que da la orden de reprimir, lo frisaron, ¿qué frisar para ellos? Donde le meten una oficina, está acá en Palermo, está en tránsito, el subcomisario Gote, el que me viene a decir a mí la hipótesis, la hipocresía esta que mi hijo se había caído, que no hubo represión, y lo veo corriendo con un palo por intermedio firmación, el tipo está acá en la departamental, en la central, en la calle Belgrano. Pero todos siguen en libertad y siguen impunes. Por el momento, por el momento, yo le doy la garantía y le doy la posibilidad de que vayan presos, que vean su familia una vez por semana, porque si no se mueren igual. Yo le doy las dos posibilidades, yo sé todo, nosotros no dormimos, estamos todo el tiempo soplándole la nuca, como digo siempre, y en un segundo vamos a ser idiotas, vamos a decidir quién vive y quién muere. Así que bueno. ¿Y vos qué pensás, Antonio? ¿Cómo se pelea contra toda esta corporación que plantea...? Mirá, yo también anduve recorriendo despachos oficiales. Nosotros estuvimos dos veces en gobernación con más de 400 personas que fuimos de Pilar, ¿no? Hasta allá, con 8 micros. Le metimos más de 1.000 personas en Plaza de Mayo. Nos atendieron la secretaria de Oscar Parrilli, que es el secretario técnico de la Presidencia. Estuvimos en Secretaría de Derechos Humanos a nivel provincia, a nivel nación, en Defensoría del Pueblo. Estuvimos en el Ministerio de Justicia de la Nación con Julio Alac. En realidad no nos faltó nadie ir a ver. Pero ahora si ustedes me preguntan si lo hacía pensando de que esta gente podría solucionarnos algo, no. No porque nosotros venimos de la lucha social, entonces ya sabíamos desde antemano quiénes son nuestros enemigos. Simplemente que vamos porque mi idea es que el día de mañana, inclusive a Aníbal Fernández le entregó una carta, a Scioli le entregó una carta en mano a mi hija mayor, que al día de mañana nos digan, ¿por qué no nos vinieron a ver a nosotros? En nuestro caso no faltó nadie que realmente tenga algún tipo de importancia en todo esto de esta cadena política a la cual nosotros no hayamos concurrido. Y siempre movilización y siempre con gente. Ahora, más de un café, una tarjetita, una palmadita y en los hechos nada. Lo poquito que pudimos lograr ha sido a través de la movilización de la gente, las veces que hemos hecho actividades y por supuesto además la interacción con los demás familiares que nos vamos encontrando con el señor Carvalho, por ejemplo, somos de una punta a la otra de Gran Buenos Aires, sin embargo uno nos tiene acá como nos tiene en cada actividad que él hace por su hija y lo tenemos nosotros en cada actividad que nosotros hacemos por Sonia. Entonces, junto con los demás familiares que hoy están afuera y otros familiares que son los presidentes y demás, tratamos todos de ayudarnos, de colaborarnos y de luchar por lo mismo que es la justicia para nuestros seres queridos que sabemos que no lo tenemos más, pero que por lo menos queremos lograr justicia. Ahora, hay un sector por ahí que no es muy grande el que luchamos, ¿no? Hay a partir del año 83 que es donde se encuentran los casos registrados, 3.197 casos de gatillo fácil y violencia policial matando a gente inocente y de eso por ahí es un sector pequeño el que lucha. Pero como decía acá el señor Carvalho, le respiramos en la nuca, nosotros no nos quedamos llorando en nuestras casas, lloramos mucho pero nos secamos nuestras lágrimas y salimos a la lucha por la verdad, por la justicia y por cada uno de las más de 3.000 personas asesinadas por la policía.